Tano Romano, 25 años de metal y sentimientos, sábado 9 de octubre, 19 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800 Capital Federal. 25 canciones de toda su trayectoria, lo acompañan al Tano, Juan Soto, Edi Wolke, Pablo Genchi, Willy Caballero, más invitados sorpresa. Tano Romano, 25 años de metal.